Pones bastante IPA y eso es porque quieres nocir tus piernas. Sí, obvio. Porque además, de repente uno tiene como esa sensación como de las piernas hinchadas, piernas cansadas, mucho trabajo, incluso calambres. Sí, calambres nocturnos. Bueno, el buen dato es que tienes que tomar Bariplex porque funciona, porque es efectivo y además es natural. Cámbiate a lo natural con Bariplex. Otro producto NOP lo puedes encontrar en todas las farmacias del país y en farmacias NOP en Concepción. La encuentras en Barros Arana 756 en la Galería Colonial Local 2. Lo puedes pedir en el mesón y por supuesto también preguntarle a tu químico farmacéutico por todos los beneficios de Bariplex. Roby, tú ya fuiste a la playa o no? ¿Has ido el fin de semana? He ido como dos veces. Ya, y tienes tu tenida de verano. Porque uno como que se prepara, no es cierto, la tenida de verano, más o menos como en noviembre diría yo, que en noviembre, diciembre, ya uno oficialmente tiene su traje de baño listo. Y ojo, que eso es un tema. Y eso es justamente lo que vamos a conversar ahora. En relación a algunos tips, hay varios estudios también que se han realizado en cuál es como la mejor técnica para elegir un traje de baño. Lo hemos dicho y el otro día lo conversamos con la Claudia García. Hay cosas que se ven fabulosas en el maniquí, pero...